DINASH Volviendo a la cuestión de la ubicación del don, de los talentos, de Dios, por así decirlo, ¿en qué orden jugaron el papel de tu vida? Primero de todo, todo por la voluntad de Allah, todo por la voluntad del Todopoderoso, sin importar quién se vuelve hacia el Todopoderoso. Y todos los días, casi todos los días, analizo mi vida antes de irme a la cama. Todos los días tengo que escuchar palabras de admiración, también palabras de apoyo de la audiencia. Y solo pienso, literalmente, hace 15 años, era elemental cuando recuerdo que yo vivía en Kazajistán, vivía en Aktobe, que de hecho Aktobe se encuentra en el oeste de Kazajistán, donde nací y luego canté. Digamos que no en esos lugares donde trabajo ahora. Así que entonces soñé con los estadios de la gira mundial y poco a poco todo se vuelve realidad solo porque Allah lo ha querido de esa manera. Y debes entender que el Todopoderoso nos prueba, le da a alguien todo, absolutamente lo que una persona sueña con la familia. Bueno, estar en términos materiales, posición, estatus, pero alguien que no da nada en términos de vida personal, problemas tanto materialmente como en términos de autoridad, entonces mira al que ha recibido todo. Él le agradecerá a Allah. El que no recibió nada lo castigará. Lo castigará por esto. Creo que vale la pena. Debes recordar esto siempre porque en una parte todo puede llegar a cambiar. Y esto es elemental. Hasta te puedes despertar mañana sin tu voz y seguirás buscando la causa de tu enfermedad de toda tu vida. Por ejemplo, como dijo Muhammad Ali, yo digo que le doy gracias a Dios por lo que al final de mi vida me hizo saber que en realidad yo no soy el campeón. Él es el campeón. Me hizo un campeón porque derrotó a todos su enfermedad. Entonces, solo tienes que estar contento. Dios da y vive. En todos los casos, trabajas duro. Tuve buenos maestros en el trabajo. Trabajo con muchos músicos de todo el mundo. El intercambio de experiencias es continuo a pesar de que tengo ya 29 años. Para otras profesiones probablemente sea de mediana edad. Para los músicos, no importa mucho. Ni siquiera debería estudiar a los 80. Dimash, has respondido maravillosamente bien. ¿Cómo calificas tu talento a atribuir al Todopoderoso y sin embargo, es claro que una persona con tu éxito hay tanto peligro como estar orgulloso de ti, como ser arrogante, elemental, lo que es simple, inherente en el hombre. Bueno, finalmente, solo la enfermedad de las estrellas. De alguna manera, con esto, luchas o ni siquiera sientes por ti mismo. Este tipo de declaraciones son muy interesantes. Por muchas décadas, tú eres un gran artista. Eres amado por millones y es difícil de ser. Respondió muy duro, casi imposible. Y el periodista pregunta, ¿cómo es afrontar? Él responde, me va bien porque no soy yo mismo, no me considero una estrella. Dice que no sobre mí. No se trata de él y exactamente es así. De modo que ahora me meto en una fila con él. No sé, es solo nuestra profesión y por alguna razón, últimamente, he empezado a menudo a pensar en el hecho de que la profesión de cantantes, actores, también, en mi opinión, es sobrevalorado porque en todas las noticias, en portales, en todos los, en los públicos donde escriben sobre la vida de los artistas, tal sentimiento se desarrolla como si fuera parte de los artistas en general. De este concepto nadie vive, pero como, como atletas, pero ¿qué pasa con los científicos, las figuras que son muy talentosas, jóvenes, prometedores, científicos del futuro? ¿Qué hay de toda esa gente que también es muy talentosa? ¿Crees que se debe a que es algo más privado? Un poco, pero creo que yo también los necesito, necesito su apoyo porque, por ejemplo, tenemos en Kazajistán, leí en alguna parte en las noticias, los escolares están ahí, ocho o nueve grado, nueve grados estudiando, ellos crearon algún proyecto defendido contra Microsoft, ganó una subvención de millón de dólares, estos son estudiantes de octavo grado, pero sobre eso, nos escribe en todas partes, pero si queremos, si queremos espiritualmente desarrollar las próximas generaciones, en ese momento deberíamos hablar de los logros, logros reales, son solo algunos momentos de exageración sobre los artistas, necesitamos hablar de ciencia, hablar de cultura en general, hablar de la literatura, de alguna manera en el mundo de hoy, entre los jóvenes no usan, entre los jóvenes populares de hoy, por ejemplo, niños o la literatura también es buena, es un problema, creo que es un gran problema. Dimash, me interesa tu opinión sobre todo eso, todo eso fuera del mundo del espectáculo, creo que a pesar de las numerosas entrevistas que se puede encontrar uno en internet como espectador y oyente, ahora de una nueva manera descubren a Dimash, queremos abrirte en Armenia porque tú por primera vez, este es tu primer concierto aquí, tu primera visita, ¿qué sabes de Armenia? ¿qué tienes pensado ver y qué más? Al momento de ayer en una entrevista dijeron que encuentras similitudes entre el pueblo kazajo y armenios.